Hoy te vengo a cantar mañalitas, a entregarte vida y corazón A entonarte canciones bonitas, linda reina de mi inspiración Mi guitarra de voz melodiosa, llora y canta de felicidad Y al mirarte divina y hermosa, en el sueño de tu intimidad Ya despierta, muy bien, ya despierta, ya no me hagas por Dios esperar Hoy te vengo hasta el pie de tu reja, a entonar este dulce cantar Eww! Música Ya se miran brillar los luces, que parecen rayitos del sol Son tus ojos colores al cielo, que me miran henchidos de amor Cuanta dicha sentí yo al mirarte, renaciendo otra vez la ilusión De tus labios divinos besarte, y abrazarte con adoración Cuantas penas se alejan del alma, al brotar los rayitos del sol Con la aurora renace la calma, y tu eres mi vida y mi Dios Música 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 Música